Es acerca de la película de Morbius, que se vuelve a posponer este estreno debido a la situación, a que se desconoce que cines van a estar abiertos, los panoramas, el panorama es incierto ahí en Estados Unidos y en todo el mundo, y tenía planeado estrenarse en marzo de este año, el 2021, o la segunda o tercera vez que movieron esta película, y ahora se va siete meses después, hasta octubre, Jacinto, y eso no es todo. También hay reportes, esta todavía no es oficial, sino que hay reportes acerca de que No Time to Die, la nueva película de James Bond, también moverían su estreno de abril al segundo semestre del año, porque lo mismo sucede en Inglaterra, también están pasando por un momento incierto, donde hay cines abiertos y cerrados, perdón, me pasó un Lolita Yala en este momento, donde se me vino algo por ahí en la garganta. Ya se fue, ya se fue. Gracias a Dios. Pero pasa lo mismo, el reporte dice que lo moverían tal vez a noviembre, tal vez a diciembre, por ahí después de la fecha que tenía planeado que era en abril. Ya MG vio opciones de streaming, pero querían 600 millones de dólares por los derechos de esta película, y ninguna plataforma ni a la mitad le llegó del precio este que quería MGM. Entonces puse esta noticia, porque quería volver a mencionar a mi punto acerca de la decisión de Warner Bros. al momento de poner todas sus películas en streaming, en HBO Max, y en cines al mismo tiempo. Que de voladas salieron los directores con antorchas, y yo quiero y Legendary, yo quiero mi película de Godzilla contra Kong en el cine, y Nolan así no se disfruta de las películas, y el otro de Nido y Lanú. Yo también quiero mi película en los cines abiertos, eso es una tragedia en contra de todos. Bueno, el único, la única, el único estudio que no se van a posponer sus películas, y las fechas acordadas, se van a seguir respetando independientemente de si los cines estén abiertos o no, es Warner Bros., porque su tirada es el HBO Max, entonces va a sacar, va a sacar sus películas en los cines que estén abiertos en el momento, y eso beneficia a los cines, porque no todos los cines están cerrados. Entonces, yo sigo apoyando la idea de Warner, y creo que es algo que beneficia a todos, y que muchos directores, o mucha gente dentro de la industria, no quiere ver o no quiere aceptar. No estamos en una época donde las cosas estén seguras, todavía estamos viendo que la vacuna, y que los efectos secundarios, y en qué momento van a poder ponérselas a todos, y esto y lo otro. No se sabe qué películas van a ser, van a estar abiertos, digo, qué cines van a estar abiertos o no. Entonces, la única opción, en lugar de estar cambiando de fechas, o de que esté por ahí con la duda de que si va a salir o no, era esta que está haciendo Warner Bros., y apostar, pues va a salir en streaming para quien la quiera ver ahí, y va a salir en los cines para quien quiera ver la película en los cines, y en los cines que estén abiertos. ¿Qué piensas acerca de esto, Jacinto? Godzilla con Arturo no está diciendo que se mueve para el 26 de marzo, en lugar de mayo 21. Ah, entonces ya me mató lo que estaba diciendo Arturo, porque justo estoy mencionando que las únicas películas que no se van a mover son las de Warner Bros., pero si se está moviendo Godzilla contra Kong, entonces olviden todo lo que digo. ¿Qué piensas? Ah, lo están adelantando, lo están adelantando. Se mueve... Acto, lo están adelantando. Ok, estaba en mayo. Va para marzo. Va para marzo. De mayo va para... Todavía mejor, no, no, adelante Warner, tú sí sabes lo que estás haciendo. Bueno, pues ni tan mejor, ¿eh? Porque pues en marzo todavía veo extraño, veo raro la situación, pero en caso de Morbius, Morbius iba verano del 2020, y después se fueron para, ¿qué? Marzo de este año, y ahorita ya queda en octubre, espero que ya no haya movimientos. Iba a salir antes que Venom, Jacinto, entonces, si esta película tiene la conexión ahí con Morbius, pero también van a mover Venom para que salga ahora después que Morbius, porque ahora, en este momento, la fecha de Venom creo que está antes de la nueva fecha de Morbius. Entonces habría que mover también Venom. Sí, porque obviamente me puse a pensar en qué proyectos tiene Marvel pendiente. Ya no supe, digo, yo sé que este es Marvel de Sony, pero Marvel, Marvel, ¿dónde quedó Viuda Negra? ¿Para cuándo la movieron? Digo, porque la que le preocupaba era Mujer Maravilla, y esa ya de plano vio la luz, pero ya no supe a dónde dejaron a Viuda Negra. Y vio la luz porque también se estrenó en streaming. Ahorita checo, pero ya también me perdí con tanto movimiento de fechas. Este, pero... Sí, es que, fíjate, el crítico bloqueando también nos comparte eso, que hace unos minutos acaban de adelantar Godzilla vs. Kong, de mayo a marzo, justamente lo que estábamos compartiendo. Esto, al 7 de mayo, ahorita está el 7 de mayo, Black Widow. Esto todavía aporta más a la decisión de Warner Bros., porque ellos no se están retrasando, no están posponiendo las películas, al contrario, ya las están sacando. Todavía apoyan tanto o están tan, no sé, su plan tan establecido de que, ok, pues vamos a sacarla ahorita, no pasa nada, como quiera. Ah, es más, se me hace que la están moviendo, la están adelantando porque están quitando las otras películas. Están quitando los otros blockbusters, están quitando Morbius, y por eso están moviendo Godzilla ahora a estas fechas. Claro, puede ser estrategia, pero, por ejemplo, si te acuerdas la de No Time to Die, esa fue la primer película que hizo el movimiento, y todos pensamos que era una exageración, porque creo que iba para el primer trimestre. Yo no, yo estoy de acuerdo con Rápidos y Furiosos que la movió hasta el 2021. Esa es otra. Bueno, entonces, esa fue una de las primeras que dijeron noviembre. Yo me acuerdo bien cañón que dijeron, vamos a mover para noviembre. Noviembre, qué exagerados. Y mira ahora. Y mira ahora, sigue sin ver la luz, y ahora pues ver hasta cuándo va a quedar esta película también. Es lo que se debe hacer, es lo que está haciendo Warner Bros. Yo estoy a favor de ellos, y ni modo, ni modo, Denise Villano. Por más que ame a estos directores que están en contra de que las películas salgan en streaming al mismo tiempo que en el cine, es lo que se tiene que hacer. Estamos actuando a las circunstancias, no las circunstancias se van a mover a lo que quieran, o a nuestras costumbres de antes. Así que, pues bueno, ahí está la noticia, es nueva noticia, Godzilla contra Kong, se mueve, se adelanta su fecha de estreno al 21 de mayo. No, al 26 de marzo, al 26 de marzo. Y sí, Morbius estaba planeado para... ¿Para qué? ¿Para mayo o marzo? ¿Qué dije que estaba Morbius? Marzo, de marzo a octubre se mueve. Morbius a marzo. Gracias.